¡Hale va pues y dice Marca! ¡Ven y dice! Si siento que la piel ya está dormida Estás pintándote, decorando tu salud Estoy de amigo, de una luna Verdad, trapo y sueño Es un polvo grave, pero también conté Dime que me quieres, dime que me estás Dímelo, por favor Dime que me quieres, dime que me estás Dímelo, corazón Las tortillas de aquel cual te la pintas Dime que me quieres, cuando te miro Mis ojos lindos Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes Dime que me quieres, te carencias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes Dime que me quieres, te carencias Oh, cortinas lindas Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes Dime que me quieres, te carencias Oh, cortinas lindas Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes Dime que me quieres, te carencias Oh, cortinas lindas Acá vamos a tocar el complaciente Claro que sí Falcón Pachuma, compras de salud Seguimos, continuamos Tomás A ver con más canciones A la edad de catorce